¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, perdón, perdón. Es que se quedó programado. ¿Vas a ver un partido ahorita? Vá, dale. Voy. Oye, amor, este, pues cenamos aquí en la mesa, ¿no? Te la pasas todo el día viendo el fútbol. En la tele, en el celular, en la computadora, en la regadera, en la cama. ¡Es una locura! No es una locura, es fútbol. Vivo con un adicto. Oye, ¿a ti te encantan las cremas para la cara? Yo no te digo nada. Últimamente, en vez de cerebro, tiene una pelota desinflada en la cabeza. Es que son unos brutos. Tarados. ¿Mongoles? No, si era Martín, idéntico. Hasta que lo domestiqué. Pero hace todo lo que yo le digo. De veras. ¿El sexo? ¡Ay! ¡Rosia, perro! Pues ir al mundial es como un sueño, Luli. ¡Te gastaste trescientos veintisiete mil quinientos cincuenta pesos! ¿Te corrió, corrió? Vete de la casa. Sí, 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 roja directa. Voy a cumplir cuarenta años y quiero pensar cómo quiero vivir mi vida. Ahora si caíste bajo, gallo. ¡Ey! 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 Hola. Nada más el rush de la adrenalina. Luli. Quiero ver si podemos hablar alguno de estos días. Pues yo estoy seguro que podemos arreglar las cosas. ¿Quién estás hablando, Lourdes? A ver, te voy a colgar. Bye. ¡El Lourdes! ¡El Lourdes! Bye. Soy Pedro Gallo. Tengo un problema grave. ¡Habla! Soy adicto al fútbol.